Hola chicas, primeramente a todos les invito a que pasen a mi canal a suscribirse y a cliquear la campanita para que estén al día con todos los videos que estaré subiendo. Comencemos. Hola mis divas y mis divos, bienvenidos una vez más aquí a su canal Divo Neos y en esta ocasión les traigo un review o una reseña de una lámpara que me acabo de comprar, que acabamos de adquirir hoy en este día, no sé qué día es, bueno es día viernes, pero no sé qué número sea, si seamos, creo que es 16. Y pues aquí les quiero compartir lo que es esta lámpara que la verdad me pareció muy muy buena, si ustedes tienen la facilidad o si de encontrarla donde viven o por una línea o un website, alguien que les ponga para una compra en internet, yo se las recomiendo chicas porque la verdad yo el momento ahorita de que fuimos y la vimos, la verdad se me hizo súper súper genial. Y pues bueno, sin nada más que decir, les vamos a pasar a hacer el review. Ahorita más adelantito les voy a estar acercando lo que es la toma, ahorita solamente lo quiero hacer así un poquito lejos pues para que vean la caja que vamos a abrirla juntos y vamos a ir viendo lo que es esta linda lámpara. Es de la marca, es marca Zoom, aquí como lo pueden ver, déjenme le acerco aquí un poquito para que lo alcancen a ver bien. Es Zoom 4 y es UV y LED, o sea CKV y LED. Y pues bueno, vamos a hacer un poquito para atrás y vamos a empezar a abrir lo que es esta lámpara. Disculpen ahí lo que es la toma de la imagen, pero pues tuve que poner la cámara un poquito esquineada para poderles enseñar lo que es la caja. Y bueno, vamos a empezar. Lo vamos a abrir y vamos a ver cómo es esta hermosa lámpara. Vamos a ponerla así y como pueden ver viene con su, no sé cómo se llama este papelito, es como una esponja, tipo esponjita. No sé muy bien cómo es, cómo es que se llame, pero viene muy protegida. Y de tamaño, a mí se me hace muy, muy, muy bien de tamaño. No se me hace nada, nada, nada grande. Como pueden ver aquí, la verdad está muy, 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 muy padre y muy adecuada para lo que es mi lugar de uñas. Como ya saben, ya les mostré el cuarto. Como pueden ver es esta. Aquí la voy a poner más o menos, a ver, déjenme les alejo un poquito más. Así, de este tamañito es. Y como les digo, es Zoom 4. Bueno, aquí dice Zoom 5, pero no sé. Y aquí dice Foco, V y LED para la aplicación. Acá está lo que es lo de Zoom 4. Esto de este lado. Y como pueden ver, trae su cronómetro o digital. Pues aquí no sé muy bien cómo se le llama, si es cronómetro o digital. Donde vamos viendo lo que son los minutos, que el tiempo curado de la lámpara, cómo va disminuyendo. Ahorita más o menos la vamos a estar prendiendo para que ustedes vean cómo es que funciona. Y también trae, permítanme tantito. Y pues, bueno, mis chicas, como pueden ver, también aquí trae lo que son 10 segundos, 30 segundos, 60 segundos y 1 minuto. Estos son los tiempos de curado de nuestras lámparas. Los que esta máquina maneja o lo que esta marca maneja en este tipo de lámparas. Como les dije, también es digital. Y ahorita vamos a la continuación. Les voy a mostrar también cómo es que se ve lo de esta pantallita. Cómo va corriendo o disminuyendo más bien el tiempo. Creo que empieza de 30, lo 29, 28. Así va disminuyendo el tiempo de secado. Y, pero, antes de eso, también les quiero mostrar lo que es el cargador. Que también viene con su cargador. Que de igual manera, chicas, viene igualmente protegido en este tipo de bolsita. Como de espuma, algo así se le llama. Entonces, viene así. Es como un cargador. Bueno, es un eliminador, creo, no sé. Y trae la conexión esta. Entonces, voy a hacer un corto y para conectarla y les voy a mostrarles cómo es que prende y todo eso. Y, pues, bueno, mis chicas, como pueden ver, ya acomode un poquito mejor la cámara. Ahorita les voy a hacer los zoom de aquí, de esta parte, de este lado. Como pueden ver aquí, lo que es la lámpara, pues, ya prendió. Ya la conecté en esta parte de este lado de aquí. 3, 2, 3, un conector. Y, este, aquí vamos a poner lo que son los tiempos. Como les dije, trae el de 10 segundos, 30 segundos, 60 y un minuto. Entonces, por decir, si le aplicamos en el de 10 segundos, como pueden ver ustedes ahí, ella va contando lo que son los segundos, pero regresiva. O sea, hacia atrás. 3, 2, 1. Si apaga, de igual manera, si le aplicamos aquí en los 30, pues, también va a ir contando lo que es 27, 26, 25, 24, 23, 22. Y así sucesivamente, va a ir contando lo que es esta lámpara los segundos hacia atrás. Entonces, también, estas chicas, también esta lámpara, trae lo que es sensor, este, de movimiento. O sea, si yo meto la mano, como pueden ver, si yo meto la mano, este, ella prende. Vean todos los focos que trae. Ahí se apagó. Si yo meto la mano, prende. Trae su sensor de movimiento. La verdad es muy, 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 muy bonita la presentación de esta lámpara. Me la iba a comprar rosa, pues, para copiarle a mi amiguita Mayas Neos. Pero, no se crean, no. Pero ya, este, decidí mejor comprarme la blanca. Me gustó bastante como se ve en blanca. Aquí trae lo que es una etiqueta de Smart 2.0, lámpara para uñas. Me gustó bastante lo que es el cronómetro. O, sí, pues, se puede decir, es la pantallita digital esta que trae aquí. Me gustó bastante, 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 chicas. Y también lo que es, me compré otro, otro drill. Y este drill se los voy a mostrar en lo que es en otro video. Ustedes déjenme saber aquí en la pantalla de abajo. En la pantalla de abajo, eh. En los comentarios, en los comentarios de abajo de este video. Si quieren ver lo que es el drill que también me compré. O si quieren ver las lámparas que tengo, o sea, todas las lámparas que yo tengo. Y uso aquí en mis aplicaciones para las uñas. Pues, bueno, esto fue todo, mis chicas. Esperando que les guste. Como pueden ver, pues, es una lámpara muy bonita. El costo de esta lámpara fue de $1,700 pesos. No sé dónde la puedan conseguir, la verdad. Pero, si ustedes gustan y todo, pues, pueden buscar por eBay, por Aliexpress o por Amazon. Creo que también venden en cosas de uñas. O por algún link que puedan dejar aquí en la descripción de este video. En los comentarios de este video. Para que más chicas la puedan conseguir. La verdad, a mí me gustó bastante lo que es el tamaño. La forma que es como ovaladita. Y lo más importante, chicas, es que les caben las dos manos. Pueden meter las dos manos ahí. Como pueden ver, si las meten, empieza lo que es la pantalita digital a sumar tiempo de curado. Entonces, es lo que me gustó bastante. No está muy grande, pero realmente caben las dos manos perfectamente, muy bien. Creo que son 48 watts lo que es esta lámpara. No creo, es de 48 watts. Y, pues, yo se la recomiendo súper bien, si la pueden encontrar. Y, la verdad, está muy, 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 muy padre. Miren cuántos foquitos LED trae. Está muy padre. Me gustó bastante lo que es esta lámpara. Y, como les dije, chicas, tiene el costo de $1,700 pesos esta lámpara. Y es UV y LED. O sea, sirve para los dos tipos de gel. Como gel de construcción, que casi siempre por lo regular son de UV. Esta lámpara te los va a curar perfectamente. Este, tiene... Post-it, tiene todo esto. Así muy padre. Y, pues, yo espero que les haya gustado este review, este pequeño review de esta comprita que me hice hoy, 16 de marzo. Y, pues, esperando que les haya gustado el review de esta lámpara. Y, pues, yo soy tu amigo Diboneos. Recuerda vivir para soñar y crear para inspirar. Nos vemos hasta la próxima. ¡Shayito Valdez!